La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó el programa Moda y Diseño 4.0 que vincula a 80 empresas dedicadas a la elaboración de prendas de vestir y artículos de hogar para fortalecer sus capacidades digitales y de innovación. El programa hace parte del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas que promueven la innovación y la transformación digital. La experiencia de ciudad desde la perspectiva de un cielo abierto pero también desde la perspectiva nómada, itinerante y la perspectiva virtual. Las empresas vinculadas implementarán tecnologías 4.0 en sus modelos de negocio, identificarán soluciones de sostenibilidad ambiental, realizarán estrategias online y participarán en diferentes actividades. Se ha hablado mucho de que la pobreza en pandemia tiene cara y rostro femenino y por eso pensar en estrategias de reactivación que van desde lo digital hasta las estrategias de cielo abierto, entre todo imperfectas, es una viabilidad para muchos. Un centro comercial de la ciudad abrirá sus puertas a capitalinos y turistas con la feria comercial Moda y Diseño 4.0 donde participarán las 80 empresas vinculadas al programa.